¡Suscríbete al canal! 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 de la obra asignado a las empresas que hoy se les falla de manera favorable, presentar su fianza a la Contraloría Municipal y a la Dirección Nacional de Obras Públicas del municipio e iniciar a la brevedad el proyecto constructivo de esta obra para que sea entregado en funcionamiento en esta misma administración que yo me honro en presidir. Quisiera agregar además que esta infraestructura que hoy construiremos y que es una infraestructura pensada y planeada para generar desarrollo económico en la ciudad está totalmente compatible con un proyecto que ocurre actualmente en el mismo Puente Internacional Nº 2, pero del lado americano. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El doctor Eliazar Cobos Borrego se dijo satisfecho de la labor que realizó durante seis años al frente del Hospital General Salvador Chavarría. El doctor Eliazar Guadalupe Cobos Borrego, quien desde este lunes dejó de ser director del Hospital Salvador Chavarría de la Secretaría de Salud, reconoció que su salida de la institución ya estaba anticipada, puesto que había solicitado ocupar otro cargo. Cobos Borrego dijo estar satisfecho con su labor al frente del Hospital de la Secretaría de Salud, tomando en cuenta que prácticamente a él le tocó echarlo a andar, por lo que su salida fue limpia en relación a su desempeño como director durante seis años. No fue un trabajo sencillo, sino fue arduo, fue un trabajo muy absorbente, dedicando la mayor parte de mi vida, incluyendo hasta mi clientela particular, para servir al hospital. Y creo que desde el punto de vista institucional estuve al frente, defendiendo los intereses del hospital y todo lo que conlleva esto. Creo que esto es el final de un ciclo en el que ya estaba anticipado, ya había yo solicitado también y que me gustaría ser el jefe de enseñanza. Y en esa tesitura está en el sentido que yo anticipadamente había solicitado. Sin embargo, se adelantaron las cosas y vinieron gente de Saltillo, me hicieron la observación de que no había nada en contra mía, que estaba limpio yo en relación a mi trabajo como director. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Y bueno, por su parte, quien es el nuevo director de este hospital, Jesús Monarres, quien por cierto, fugía como subdirector, dijo que buscará mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en el hospital Chavarría. Al asumir como nuevo director del hospital general Salvador Chavarría, Jesús Rivelino Corrales aseguró que su principal objetivo es mejorar la atención que se brinda en dicha clínica ante la gran demanda que se tiene de los pacientes. Indicó que sí se lo hizo ver al secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo, al informarle de su nueva responsabilidad, la cual dijo no le es ajena, ya que ha tenido la dirección en otros hospitales, tanto públicos como privados. El médico pediatra reconoció que el tema de los medicamentos ha sido bastante controversial, por lo que será uno de los rubros en los que más insistirá ante la secretaría para mejorar la atención a la ciudadanía. Pues prácticamente continuar con el servicio a la comunidad, extender todavía nuestro compromiso porque este servicio sea cada vez mejor. tenemos la encomienda de continuar con el trabajo que el doctor, nuestro antecesor, nuestro buen amigo el doctor Cobos venía haciendo también, entonces yo creo que es el esfuerzo de cada día. Hay varios temas que han sido polémicos dentro del hospital, medicamentos, quizás también el tema de los propios doctores, incluso temas administrativos, un reto bastante enorme. Son temas que vamos a ir viendo poco a poco, son temas del conocimiento público, son temas que yo te puedo platicar, por ejemplo, que en nuestro hospital no se ha suspendido una sola cirugía, en relación a otros hospitales del estado, se ha venido trabajando bien, las circunstancias y los bemoles existen en todas las instituciones y pues no nos queda más que seguir trabajando, ¿verdad? Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Personal de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue certificado en el trato a las personas que acuden a realizar sus trámites. El encargado de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Gómez Hermeño, indicó que todo el personal que elabora en la dependencia recientemente fue objeto de una certificación por parte de la delegación estatal de la Secretaría y donde se obtuvo un porcentaje de aprobación de 90%. Estableció que dicha certificación se basa en ver cómo reacciona el personal ante la conducta que pudieran presentar las personas que acudan a tramitar el pasaporte y de qué manera se les puede orientar en ese sentido. Para protocolos de reacción, protocolos en los trámites de los usuarios, todo esto para dar seguridad al trámite del mismo, referente a lo que es la papelería. También en el protocolo de reacción, bueno, eso se nos capacita para tener nosotros en cuenta cuando una persona está en forma negativa, cuando se les notifica que por alguna razón su trámite no procede y bueno, nosotros tenemos que tomar ciertas medidas en cómo decirles o en qué orientarlos al usuario para que pueda concluir con su trámite. Recordemos que muchas de las veces el usuario puede tornar a ser violento, a poder decir cosas, a poder incluso hasta agredirnos, pero bueno, nosotros lógico no tenemos la culpa de que haya tenido un error en su papelería o que sea error de otra institución y nosotros tenemos que orientar a esa persona para que pueda arreglar su situación y ya con nosotros poder concluir su trámite. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bueno, y déjeme decirle que oficiales de la policía investigadora arrestaron a Jaime Gloria Cervantes. Esta persona está acusada del robo con violencia a una carnicería. Esto lo informó Sergio Delgado de Luna, quien es coordinador de ministerios públicos. Un detenido por robo con violencia. Entonces, asaltantes 28, autoridades 1. Agentes de la Policía Investigadora del Estado del Grupo de Ordenes de Aprehensión complementaron a orden de arresto por el motivo de robo con violencia e intimidación a las personas. Se arrestó a Jaime Gloria Cervantes por el delito de robo en agravio del Super Channel Luis. El coordinador de ministerios públicos, Sergio Delgado Luna, nos informa. Sí, así fue complementado por parte de la policía investigadora del Estado. Esto en contra de una persona que aparece como probable participante en la comisión de un hecho delitoso como es el del robo con intimidación a las personas. Toda vez que esta persona entró a un negocio que se localiza por la calle Champaca número 2201 de la colonia Valle del Norte y ahí utilizando la intimidación ya que utilizó un instrumento como no es con un desarmador amenazó a la propietaria del negocio y le robó la cantidad de 3.800 pesos. ¿Ya fue el plan? En este momento se está llevando a cabo una... ¿Qué es lo que prosigue aquí? Bueno, en este caso, como decimos, se está llevando a cabo la audiencia de formulación de imputación. Esperemos que lo vinculen, ¿verdad?, para que la persona quede deteniendo el centro de un día. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 con 15 minutos nos envía un mensaje sobre el tema del Hospital Salvador Chavarría. Dice, mejor que se comprometa el nuevo director a que haya medicina. Un problema de hace mucho tiempo ya. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Durante mucho tiempo, esta fue una de las colonias más peligrosas del país. Yo demostré que tengo lo que se necesita y de la mano con los ciudadanos resolvimos este y otros problemas. Coahuila tiene retos que requieren mucho más que discursos. Seguridad, empleo. Sí, pero ¿cómo? Ya no vamos a seguir manteniendo otros estados y nuestros recursos se quedarán aquí. A mí no me tiembla la mano. Yo sé que juntos podemos con el paquete. Menos política, más carácter. En Coahuila somos más los que queremos un cambio. Llegó el momento de terminar con la corrupción y la impunidad. Por eso vamos con Memo Anaya, para darle a nuestros hijos un Coahuila con futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo bien pagado para todos. Cambiemos el miedo a salir de casa por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para castigar a los corruptos y hacer justicia. ¡Libérate ya! ¡Cambia, Coahuila! Memo Anaya, gobernador UDC Torreón era una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Pero de frente, con decisión, logramos recuperar nuestra tranquilidad. No fue con discursos, sino con trabajo y mano dura. Yo sí sé gobernar y de la mano con los ciudadanos lo voy a hacer en todo Coahuila. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. ¿Cómo pretenden administrar un Estado si nunca han hecho empresa? Viviendo solo de tus impuestos. Soy José Ángel, empresario por más de 30 años. Y mi principal propuesta es cárcel a los corruptos que han hundido a Coahuila. Y solo juntos podemos hacerlo. Mi gente, ¿están listos? ¡Vamos por ellos! ¡Arre! José Ángel, gobernador. Partido del Trabajo. ¡Arre! Siete de cada diez coahuilenses queremos un cambio. Yo quiero que vayas al hospital, te atiendan y te den las medicinas que necesites. Quiero castigar a los corruptos y que se haga justicia. Quiero que tengas oportunidades y un empleo bien pagado. Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestro Coahuila. Quiero que vivas mejor y que le pierdas el miedo al cambio. Eso es lo que yo quiero. Si tú también lo quieres, llegó el momento. ¡Cambia, Coahuila! Memo Anaya, gobernador. Durante mucho tiempo, esta fue una de las colonias más peligrosas del país. Yo demostré que tengo lo que se necesita. Y de la mano con los ciudadanos, resolvimos este y otros problemas. Coahuila tiene retos que requieren mucho más que discursos. Seguridad, empleo. Sí, pero ¿cómo? Ya no vamos a seguir manteniendo otros estados. Y nuestros recursos se quedarán aquí. A mí no me tiembla la mano. Yo sé que juntos podemos con el paquete. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme. Tu próximo gobernador. Y a los 8 con 20 minutos. Vamos a un reporte en este momento con Julio Fernández. Ahí fallan los semáforos de algún punto de la ciudad. Julio, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dariela? También un gusto saludar en esta noche al público de Telezócalo Nocturno. Déjame contarte, Dariela, que producto de los fuertes vientos y de las lluvias, los semáforos de los semáforos ubicados en el cruce de la avenida Román Cepeda y la avenida Los Montes se encuentran en este momento desprogramados. Así es, esta información nos la dio amablemente una persona a nuestro centro de mensajes. Es por eso que acudimos en el lugar, pues se cerró la circulación que va de avenida Los Montes para incorporarse a Román Cepeda. Es decir, se acaba de hacer en este cruce solamente dos carriles, uno de ida y otro de venida, por lo que si usted va saliendo de avenida Los Montes, tiene que ir a rodear a un retorno que se encuentra metros más delante. Al igual hay otro problema que se reporta igualmente con los semáforos en el entronque, que es el Boulevard Mendoza de Rueto con el libramiento López Portillo. Estos hechos suceden en lo que es el entronque, como te lo menciono, Dariela. Muy bien, ¿alguna recomendación, Julio, para los automovilistas? Pues solamente tener cuidado también, esto debido a que el pavimento aún se encuentra un poco mojado, húmedo, y pues tienden a derrapar para evitar algún accidente vial. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Hasta luego, Dariela. Gracias, buenas noches, Julio Fernández. Desde que ya lo escuchó en este punto, hay que tener mucho cuidado porque hay fallas en los semáforos y pues solamente hay dos carriles de circulación. Ya se encuentra ahí, como lo pudimos observar, una patrulla de la Policía Preventiva Municipal. Santiago Espinoza y Guía dio a conocer que investigan si existen cámaras de seguridad que puedan ayudar a dar con los responsables de la muerte de Víctor Maximiliano Ríos. La Procuraduría General de Justicia en la región norte 1 venía investigando sobre cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue localizado el cuerpo de Víctor Maximiliano Ríos Muñoz, asesinado de un balazo en la cabeza. El coordinador de agentes investigadores del Ministerio Público, Santiago Jesús Espinoza y Guía, indicó que se entregó el cuerpo a los familiares para la cristiana sepultura. Además, se continúan las investigaciones con sus declaraciones. Sí, en relación a la persona que se ubicara, fallecían las primeras horas de ayer, las últimas horas del domingo. Se está, se continúa con las investigaciones, ya fue identificado, ya se entregó el cuerpo a los dedos, se abrió la carpeta de investigación, Periciales está haciendo su protocolo ahí para examinar órganos vitales, en este caso, la cabeza, el cerebro, para concluir y definir cuál es la causa de la muerte, así como también, este, Periciales también unificó el lugar, cuando tendría que obtenerse pruebas ahí físicas, materiales, este, se está intentando llegar ahí con los porcentes responsables, una vez que se ubiquen las personas, entonces, se, 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 se. Para llegar a los datos de prueba y en el caso concreto ya una vez que se hicieron los datos de prueba o la investigación, se judicializará el asunto. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 23 minutos en más noticias. Le comento que se encuentra estable Jesús Gallegos, este hombre que fue atacado a navajazos por su pareja sentimental. Jesús Gallegos, Cervantes, 28 años, quien fue agredido a navajazos por su esposa Nancy Martínez en la calle Francisco Co. 119, la Colonia Real del Norte. Se encontraba estable en salud. La denuncia se sigue por oficio aún y cuando el afectado no quiere nada en contra de su pareja sentimental, de acuerdo a lo que informó Sergio Delgado Luna, coordinador de Ministerios Públicos. Bueno, esta persona se encuentra internada en un hospital de la ciudad. Son lesiones que en su momento sí fueron delicadas, sin embargo ahorita se encuentra estable, que no corren riesgos. ¿En cuanto a la presunta responsable? Bueno, ahorita se está integrando lo que es la carpeta de investigación y en su momento será llamada. En este asunto se persigue el beneficio. No, ¿está detenido? No, no se encuentra. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 8 con 24, comentarle también que Rodolfo Cardona, quien es jefe de bomberos en la ciudad de Golpaz, determinó que el conductor del automóvil que chocó con una pipa es el responsable de este accidente. El Departamento de Policía ha determinado que la responsabilidad en el accidente ocurrido en el Boulevard de los Veteranos el pasado lunes, donde participó una pipa cargada con gas propano y un auto, recae en la persona que manejaba la unidad particular. Sin embargo, las investigaciones se mantienen en curso hasta afincar las sanciones pertinentes. Se habla de que Santos Kisman, de 29 años de edad, un residente local, quien manejaba el vehículo tipo Chrysler, habría invadido el carril por donde circulaba la pesada unidad y justo cuando tomaban una curva en dirección a la calle Main, hizo que el chofer perdiera el control del volante y volcara sobre uno de los carriles. A su vez, el subjefe de bomberos, Rodolfo Cardona, dijo que durante la colisión, el conductor de la pipa pudo presionar el botón y cerrar las válvulas, con lo cual se evitó una situación mayor. No, los tanques pipas están hechos con válvulas de seguridad. Aunque caigan de lado y el ver imprimido ese botón de emergencia, automáticamente se cierran todas las válvulas. Este, y si hubiera, por decir, un escape o algo, o de que se estuviera incrementando la presión dentro del tanque, entonces la válvula de seguridad es, para eso está hecho, para evitar eso. A los bomberos, como les digo, aparte de lo que hizo el chofer, como quieran entrar los bomberos, para asegurar que todas las válvulas estuvieran cerradas. Tengo entendido que fueron aproximadamente cuatro o cinco horas, desde el momento del incidente, hasta que ya quitaron el tanque pipa del área y abrieron el carro. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Una pareja de drogadictos fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Una mujer y un hombre fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza porque los hallaron a ella en poder de marihuana en cantidades para consumo personal y a él porque fue sorprendido en estado de intoxicación en la vía pública. Su detección fue hecho durante el patrullaje de la autoridad federal en un área al norte de la ciudad, pero dentro del condado de Maverick, y donde habrían detectado un vehículo tipo Mercury Montagnier 2002 que se les hizo sospechoso. Al darle alcance y ordenar que detuvieran su marcha, los tripulantes fueron obligados a descender para realizar una inspección al interior, logrando encontrar una sustancia de hoja verde que resultó ser marihuana. La mujer identificada como Kathleen Nicole Jiménez y su acompañante como Juan Garza Jr. Ambos fueron entregados al elemento del departamento del sheriff y los transportaron al centro de detención Stone Bowles para ser magistrados por el cargo correspondiente. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Hasta aquí con la información de la ciudad de Igol Paz y ahora vamos con información política. El día de hoy, el candidato independiente a la alcaldía, Lorenzo Menera, recorrió las calles de la colonia Villarreal. Ahí invitó al resto de los candidatos a un debate. El candidato independiente a la alcaldía de Piedras Negras, Lorenzo Menera, invitó a los candidatos de los diversos partidos políticos a una reunión para debatir sus propuestas. Claro que los invito y a cualquier ciudadano que crea que Lorenzo Menera es un peligro para Piedras Negras, lo invito a debatir, porque yo no le debo nada a nadie y nunca bajaré mi cara y lucharé siempre de frente por mis derechos y por los derechos de esta bella ciudad que se le han violentado. Y yo nunca voy a ceder bajo ningún precio porque yo no soy persona que me vendo, yo soy persona que lucha por la justicia, por la dignidad y la igualdad en derechos. Insistió en el tema de la seguridad, la instalación de comedores infantiles en escuelas y la eliminación de cuotas escolares durante su recorrido por la colonia Villarreal. Vamos a poner un policía en cada colonia para que ya no haya más robos a casa habitación, vamos a poner a quitar las cotas escolares en las escuelas, el municipio será a cargo de todo el mantenimiento y el buen funcionamiento de los mismos planteles para que los niños sean felices y no estén preocupándose. Por ejemplo, también vamos a poner comedores gratis en todas las escuelas, no comidas que a mí se me ocurran, con especialistas neutrólogos para que nuestros niños tengan su mente más sana, que no se estén preocupando porque tienen hambrita, porque hay mucha pobreza y muchos niños se van a la escuela sin comer. Habló también de un gobierno de austeridad en caso de que el voto le favorezca el próximo 4 de junio. Yo no vengo a robar, yo no vengo a hacerme rico, yo no vengo a andarme dando lujos con el dinero del pueblo. Con imágenes de Hilario López para Super Channel 12, Dariela Macías. Ocho ya con 29 minutos y bueno, comentarle también que la candidata del PAN a la alcaldía, Larisa Montiel, denunció que militantes del Partido Revolucionario Institucional presionan a la ciudadanía a votar por sus candidatos o los amenazan con retirarle los apoyos. Durante los recorridos que realiza a diario por colonias de Piedras Negras como parte de su campaña proselitista, la banderada del Partido Acción Nacional a la alcaldía, Larisa Montieluís, denunció que algunos ciudadanos están siendo amenazados por el partido oficial para que voten a su favor o de lo contrario, les retirarán los apoyos sociales. Señaló que es reprobable que se lucre de esa manera con las necesidades de la población a cambio de un voto por el PRI, por lo que la gente ya está cansada y exige un cambio en Piedras Negras. Que hay por parte de las lideresas del PRI, estas amenazas lisas, simplemente amenazas de que se les van a retirar los programas sociales, estos beneficios de los que son acreedores a partir de una condición social en la que se encuentran y que se otorgan con los recursos del propio municipio, del propio estado, que son producto de los impuestos que todos pagamos. Y lamentablemente, bueno, lo digo nuevamente, pues es algo que se manipula, que siempre se ha estado condicionando a una simpatía política, a una simpatía en este caso electoral, a un compromiso electoral y pues que ello ha desvirtuado, ha desdibujado el objetivo de estos programas sociales. Y entonces quienes tienen acceso a ellos, bueno, pues se sienten condicionados, nos dicen, bueno, sí, pero nada más aquí adentro de mi casa la recibo, le abro la puerta, porque si salgo yo a acompañarla, si salgo a que me otorguen la publicidad en la calle me va a ver la lideresa y me van a quitar mi despensa, que básicamente es el programa social con el que más se juega. En el caso del 65 y más también hemos tenido algunos reportes y, bueno, pues en la tarjeta sin hambre, menos. ¿Por qué menos? También quiero decirlo así, porque los programas sociales a nivel federal llegaron a un punto de transparencia y de mejor manejo gracias a los gobiernos panistas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 31, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos, tenemos más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Toma la decisión del triunfo. Esta es tu vocación. Vocación Vizcaya. Despacho Jurídico Martínez Guevara y Asociados. Atendemos todo tipo de asuntos legales, especializados en amparos, juicios orales y tradicionales. Además, casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones. Contamos con más de 20 años de experiencia. Oficinas ubicadas en Avenida López Mateos, número 1400B, Colonia Nísperos. Teléfono 878-127-6529. Los Herederos Restaurant cuenta con exquisito buffet. Los viernes, comida de cuaresma y los sábados, buffet de antojitos mexicanos de 1 a 4 de la tarde. Ven a deleitar de un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. En Los Herederos Restaurant. Te esperamos. Teléfono 78-619-14. La candidata del PRI a la alcaldía, Sonia Villarreal, presentó esta semana nuevamente una propuesta en el tema de seguridad, la capacitación de policías para tratar la violencia familiar. La candidata del PRI a la alcaldía, Sonia Villarreal, recorrió el sector centro de la ciudad casa por casa, hasta donde llevó su propuesta del día que consiste en la capacitación de policías para atender a personas en situación de violencia. Esto a través de talleres sobre protocolos de atención en materia de violencia familiar. Sí, el día de hoy continuamos con ese tema, va a ser toda esta semana y ya para concluir y la semana que entra estaremos con el tema de desarrollo económico, hablando de las diferentes estrategias en este eje. Pero bueno, todavía esta semana que estamos con Piedra Negra Seguro, en la cual el día de ayer hablamos de la creación de una unidad especializada para la atención a la violencia familiar de la UEPA-VIF. Y el día de hoy seguimos con este mismo tema. En el caso de ayer mencionamos que estarían trabajando en esta unidad de 10 a 12 policías que tuvieran el trato o especialistas con conocimiento en psicología para que sepan el trato que hay que dar a las personas en situación de violencia. Y precisamente una de las acciones a posicionar el día de hoy en esta unidad es el impulsar los talleres de sensibilización y capacitación a los policías y funcionarios públicos sobre protocolos de atención en materia de violencia familiar. Es complicado, no es difícil. De más bien, es bastante complicado, no es sencillo, no es fácil. Y muchos de los policías, si no es que la mayoría, son hombres. Y el tener este lado de género, esta atención especializada a los menores y a las mujeres que viven en situación de violencia, se necesita mucha capacitación. No se necesita una sola capacitación, sino se necesita durante mucho tiempo estar capacitándolos continuamente en este tema, ¿verdad? En el tema de la igualdad, en el tema de cómo se trata a las personas. Cuando viven una violencia familiar, sobre todo en el rescate de las mujeres y de las familias cuando hay una situación de riesgo. No nada más a los policías, sino que también hay que capacitar a las dependencias donde pudiera llegar la mujer a pedir un auxilio, como es la Secretaría de las Mujeres, como es la del DIF. El día de ayer les hablaba yo de la coordinación que debe de existir entre el PRONIF y la Procuraduría. En esta coordinación donde también se tienen que capacitar a las personas que trabajen en estas mismas dependencias. Con imágenes de Hilario López, para Super Channel 12, Dariela Macías. Bueno, Víctor García, quien es candidato de Morena a la Alcaldía de Piedras Negras, recorrió la colonia Valle del Norte. Aseguró que ha identificado las demandas más sensibles de la ciudadanía. El candidato a presidente municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional, doctor Víctor García Mejía, afirmó que gracias al contacto que ha tenido en los recorridos por varias colonias y con representantes de varios sectores, ¿cuáles son las demandas más sensibles de los electores? El abanderado de Morena afirmó que de obtener el triunfo el 4 de junio, habrá de atender la problemática inmediata, pero también empezará a ir sentando las bases de lo que será su política económica y social en el municipio, que será sustentada a nivel estatal y nacional. Seguridad, el empleo mal pagado, remunerado, problemas de espacios deportivos, plazas, árboles, transporte, pavimentación, todo lo que es servicios públicos es importante, falta, es un sentir de varios aspectos. El compromiso es atender todos, por un lado, atender todos los problemas inmediatos, cuando empecemos el 4 de junio a la presidencia municipal, que son temas muy puntuales, y por otro lado, sentar las bases de la política económica, social, nacional, estatal y municipal, a cambiar esto. Bueno, el 4 de junio es la votación, nosotros le pedimos a la ciudadanía a votar por Morena, que es un proyecto nacional, estatal y municipal, pero es nacional, y lo importante es votar, ¿por qué? Porque vamos a gobernar con honorabilidad, con honestidad, con transparencia, sensibilidad, y muy cerca de la ciudadanía. A mí me interesa estar hablando casa por casa por cada ciudadano, eso es lo más importante, con los empresarios, con la sociedad, ver el sentir, los problemas que hay. Con imagen y edición de Tomás Casas, para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Y la candidata del PRI a la diputación local, Esperanza Chapa, aseguró que ha visitado ya todos y cada uno de los municipios que componen su distrito electoral. En su segunda semana de campaña, la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la diputación local, María Esperanza Chapa García, afirmó que ya ha recorrido todos y cada uno de los municipios que lo conforman. Estableció que en todos ha encontrado una buena aceptación de sus propuestas, ya que son pensadas en el beneficio real de la población y además van ligadas con proyectos de los abanderados a alcaldes. Dentro de las actividades de este martes, Chapa García recorrió las calles de la Colonia Vistahermosa, que concluyó con una reunión de patio, además de encuentros con adultos mayores. Hoy andamos aquí por la Colonia Vistahermosa, una colonia muy cerca donde yo estuve trabajando. Me da mucho gusto venir porque la gran mayoría de la gente se acercaba mucho al trabajo donde estábamos anteriormente, a solicitar apoyos y pues hoy vamos a pedirles ahora de la manera más atenta que apoyen a la profe Pelancha. Ellos conocen y saben que soy una persona que se dedica a servir y más que nada a trabajar por ellos. ¿Y en este sentido también se está recorriendo los días de semana los municipios que conforman? Sí, el sábado pasado estuvimos por ahí en Nava, en una caravana y en varios eventos junto al candidato Sergio Zenón, también un candidato con mucho sentido humano, con corazón de atención a la gente, que también como la profesora ve de cara a cara a la gente para poder saber cuáles son las necesidades y en qué nosotros podemos ayudar a nuestra gente. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En más noticias también, en el tema político, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM y organizaciones sindicales hicieron público su respaldo y apoyo a Javier Guerrero, candidato independiente al gobierno del Estado. Clase política, exalcaldes, exdiputados, exregidores, así como la clase trabajadora representada además por los líderes de las organizaciones sindicales de Piedras Negras y la región norte, dieron su total respaldo al candidato independiente Javier Guerrero. En Coahuila, el PRI está ciego, está mudo, está secuestrado y no han tomado en cuenta a las organizaciones sindicales de Piedras Negras. Por eso, hemos tomado la decisión de no votar por los candidatos del PRI en la elección 2017. Así lo dijo Leocadio Hernández, quien agregó que Javier Guerrero es el único que está cerca de la clase trabajadora y vino a establecer compromisos con ellos. En Piedras Negras, en una nutrida reunión ante cientos de trabajadores, líderes de esta confederación y de otras organizaciones sindicales como Suter, afirmaron su total respaldo al candidato independiente por ser este la mejor opción y porque confían en que sólo él podrá regresar a la base trabajadora de Coahuila, las condiciones de vida, de dignidad que sus familias requieren. Me comprometo a luchar con ustedes para mejorar sus condiciones de vida, de respetarlos, defenderlos ante las injusticias, a demandar, a exigir mejores condiciones para que todos tengan una vida digna, dijo Javier Guerrero. Prometió atención médica de calidad para sus familias, mejor vivienda y los créditos que merecen, salarios dignos, programa estatal de Centro de Desarrollo Infantil, exigiéndole al IMSS que invierta en las guarderías que las madres trabajadoras requieren. Ahí están las imágenes de una CTM abarrotada, llenísima, en el evento que se realizó el día de ayer y, pues, repito, estuvieron ahí la clase política, exalcaldes, exdiputados, exregidores y muchos, muchos trabajadores. En más información, comentarle que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Acción Nacional y a su candidato al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, como tutela preventiva, abstenerse de contratar, adquirir y difundir en televisión propaganda electoral durante la transmisión de cualquier evento deportivo con independencia del lugar donde se celebre, colocada en vallas u otro objeto que pudiera ser visible a través de ese medio masivo de comunicación, toda vez que podría influir en las preferencias electorales y afectar la equidad de la contienda. En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Pamela San Martín, así como del consejero José Roberto Ruiz, la Comisión determinó lo anterior al resolver una queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en la que denunció la supuesta adquisición de tiempos en televisión fuera de la pauta autorizada por el INE. Ya a las 8.43 minutos vamos a algún punto de la ciudad con Ricardo Bueno. Adelante Ricardo, buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos en la colonia 28 de junio y estamos aquí con los ciudadanos de este sector que quieren darnos a conocer una queja que ya tienen mucho tiempo de la cual han hecho la petición a las autoridades, pero pues siguen sin ser escuchados y para que se des cuenta dónde estoy, estoy justo cuando vienes de la placita de la 28 que subes, esta subidita que está aquí, hay un campo de fútbol que está justamente en esta subidita cuando termina y bueno, este campo de fútbol ha dado alguna serie de problemas a los vecinos de este sector porque no está acondicionado para que se practique este deporte aquí. Pero me encuentro aquí con el señor Orozco para que nos dé a conocer más detalles de esta situación que te estoy presentando y que también ya se ha hecho la petición para que se acondicione mejor este lugar. Buenas noches, señor Orozco. Buenas noches. La petición que nos ha solicitado esta situación de este campo de fútbol que está mal habilitado y que les ha ocasionado a ustedes, los vecinos de este sector, pues muchas situaciones incómodas. Sí, efectivamente. Bueno, mira, este lugar que prácticamente no podríamos llamar que es un campo de fútbol, sino un terreno, vamos a decir, desocupado, baldío, en el que hace muchos años estuvieron ahí instalados jueguitos, como columpios, resbaladeros y de este tipo. Sin embargo, fueron quitados, los quitaron de este terreno y entonces quedó baldío, vaya, este, un espacio donde los jóvenes lo han tomado para jugar o practicar el fútbol. No es un terreno muy grande, este, entonces el lugar no está condicionado, está, podríamos decir que está cercado, pero no, la cerca de Maya no llega a una altura suficiente como para poder retener los balones y en ese sentido, entonces, los balones constantemente están volando la malla ciclónica, ¿verdad?, y caen en las propiedades de aquí de los vecinos. En el caso particular de un servidor, caen en el techo de la casa porque parte del límite de este terreno es mi propiedad y entonces al caer en mi propiedad los jóvenes andan arriba del techo, bajando la pelota y entonces no solamente causan molestia con este tipo de conductas los jóvenes, sino que también están ocasionando daños en propiedad ajena. Todos los vecinos que estamos aquí alrededor estamos padeciendo o sufriendo por estas molestias de muchos años. Estamos hablando de casi desde el 2005 en que hemos estado solicitando constantemente que se habilite. No nos oponemos a que los jóvenes puedan contar con espacios deportivos donde puedan distraerse, practicar algún deporte, pero este lugar no está condicionado, no tiene las condiciones adecuadas para que puedan realizar este deporte. Entonces, lo único que está ocasionando son problemas. Más de 10 años y la autoridad no les ha dado alguna solución y como usted lo menciona, les están también ocasionando daños en su techo y en el techo de los demás vecinos, ¿verdad? Así es, efectivamente, como te lo acabo de comentar. Y son diferentes situaciones, ¿verdad? El hecho de que estén jugando como es un terreno, prácticamente el suelo, el polvo se levanta, es mucho polvo que se genera con el juego, los gritos, en fin, es una serie de problemas que se genera este lugar, este espacio que la verdad es que estamos cansados. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Te agradecemos la información y la denuncia y, bueno, pues, ojalá que las autoridades puedan hacer algo al respecto, o los mismos vecinos o aquellos que utilizan la cancha de fútbol, los que se benefician de este, pues, no es una cancha, es un pequeño terreno, ¿no? Entonces, ojalá que ellos mismos puedan ser o mucho más precavidos al momento de jugar o bien, pues, también meterle ahí algo a este lugarcito. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, por el reporte y a la persona también que entrevistaste. Buenas noches. Muy buenas noches, Dariela. Ya las 8.48. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Grilfest 2017, primer competencia de cortes finos a la parrilla. Este domingo 23 de abril a las 12 del día en el lienzo charro de Piedras Negras. Inscribe a tu equipo de 4 y 8 personas. Cupo Limitado. Grilfest 2017. Encuentra todos los detalles e información del evento en nuestra página de Facebook Grilfest Piedras Negras. O comunicándote al 878-791-3274. ¡Inscríbete ya! Este evento es auspiciado por Los Sombreros, Mister Clamatos, 101 Bar, Notaria Pública número 18, El Mirador, Empresariales y Barra, Santa Fe Multigas, Coca-Cola, Municipio de Piedras Negras, Transporte Salas Garza, el principal restaurante, Tecate. Nos encontramos en Gasco Gasolineras donde se genera confianza y bueno Piedras Negras venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da, realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante. ¡Ven todos los que inventamos la calidad y servicio! ¡Gasco! Continuamos con la venta más grande del año, la más grande y la más espectacular, en Gala Diseño en Muebles. Aproveche los 100 consentidos para su hogar, 100 artículos a mitad de precio. Es la oportunidad para mueblar su hogar al mejor precio, con las super ofertas de contado. ¡Le esperamos en Gala! CUTEM, Dermatología más Farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel, te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Estamos de vuelta con más información, vamos con más noticias. En momentos más estaremos realizando una entrevista a el diputado federal José Refugio Sandoval del Partido Verde Ecologista de México. En unos minutos tendremos su entrevista. Mientras tanto, déjenme decirle lo siguiente. Una persona fue localizada sin vida en un arroyo de Ciudad Acuña. Una persona de sexo masculino fue localizada sin vida en el arroyo de Las Vacas, a la altura del parque El Fifi. Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba, no pudo ser identificado. Fue el filo de la una de la tarde cuando se recibió el reporte en la Guardia de la Policía Estatal Investigadora sobre este hallazgo. Al acudir los elementos, encontraron entre la maleza el cuerpo de esta persona. En las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, no se descarta de que se trata de un indigente que pudo haber sido arrastrado por las pasadas lluvias hasta este lugar. Al respecto, la comandante Cintia Villas Pericueta señaló que el cuerpo fue enviado al CEMEFO para la autopsia de ley y saber así las causas de su muerte. También se dijo que la persona no presentaba huellas de violencia ni tatuajes. El hallazgo fue a la altura de la colonia Irene Pérez de Arriola, aproximadamente 200 metros del nuevo puente del Fifi. Asimismo, se dijo que se investigaría para saber si existe algún reporte de personas desaparecidas de hace más de una semana. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, informó Alma Proa. Y en más noticias le comento que Juan Antonio Ramírez, Compeán de 16 años de edad, informó que tras realizar un recorrido a caballo con una jovencita que resulta ser su familiar, vaya, ella cae del caballo, pierde el control y cae del caballo y de esta manera se lesiona gravemente en la cabeza. Según la información que da a conocer la Procuraduría, se trataba de una lesión de traumatismo cráneoencefálico severo y las causas de su muerte fueron por un shock hipovulémico irreversible por traumatismo, según información del doctor Héctor Rodríguez de La Paz. Además, la persona que acompañaba a esta jovencita de 16 años de edad, esta persona quedó a disposición del Ministerio Público. Se trata de una joven de nombre Ludivina Rosas Ramírez de 16 años de edad, con domicilio conocido en Villa de las Esperanzas, Coahuila. Y esta joven resulta ser de piedras negras. Es lamentable la situación, la muerte de esta jovencita de apenas 16 años al caer de un caballo. Y bueno, vamos ahora sí con una entrevista esta noche. José Refugio Sandoval, diputado federal del Partido Verde, nos acompaña en Telezócalo Nocturno. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien, muy contento de estar contigo aquí. Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan esta noche y que nos dé, ahora sí que brevemente, un informe de resultados. ¿Cómo ha resultado el trabajo de José Refugio Sandoval para los coahuilenses? Mira, hemos estado trabajando intensamente en la Cámara desde el día uno que me hicieron favor los electores del Distrito 6 de elegirme en aquella intensa campaña de hace un par de años. Muy contento, en coordinación con mi grupo parlamentario, dando resultados, trayendo iniciativas, trabajando de la mano con los otros diputados federales de Coahuila para lograr presupuestos federales fuertes. ¿Qué iniciativas? Hemos trabajado, mira, una que acaba de ser aprobada, comisión, que me parece muy importante, el tema de donación de órganos. Una iniciativa que reforma la ley de salud, el artículo 60 en específico, para agilizar la donación de órganos en nuestro país, que es un problema que tenemos muy grave. Hay miles de mexicanos que están hoy en día esperando un órgano y desgraciadamente, bueno, no lo encuentran en el trayecto de lo que sufren su enfermedad, porque tenemos una muy mala cultura de donación en nuestro país. Estamos por debajo de lo que nos marca la OMC del número de donadores que debería de haber por cada mil habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 12, cuando la OMC dice que debe haber por lo menos 70 donantes. Entonces, estamos fomentando que se agilice la donación de órganos cuando una persona pierde la vida y se declara en muerte cerebral, pues que el Ministerio Público tome como prioridad esos casos y puedan atender inmediatamente la solicitud del familiar para que se pueda llevar a cabo la donación de esos órganos, que es un trámite que muchas veces tarda horas, incluso días, y se pierden los órganos. Y con ello se pierde la oportunidad de que más mexicanos o mexicanas puedan tener vida. Por un lado estamos trabajando, estamos trabajando en el tema de la donación de sangre, también un tema muy importante, que estamos muy por debajo de lo que marca la OMC. Y nunca sabemos cuándo vamos a ocupar sangre, si tenemos algún accidente, si estamos teniendo alguna enfermedad. Por otro lado, otra de las iniciativas que yo propuse en mi campaña, y que ya es una realidad hoy en nuestro país, es el tema de que el Estado se haga cargo de las personas de la tercera edad que están en estado de abandono. Muchas personas de la tercera edad hoy en día en nuestro país quedan totalmente abandonadas porque los familiares los dejan ahí, se olvidan de ellos, simplemente los hijos dejan de atenderlos porque no tienen la posibilidad económica de ayudarlos, y el viejito, la viejita, esta persona de la tercera edad vive prácticamente abandonada. Muchos tienen la suerte de caer en algún asilo, pero muchos otros prácticamente están en la calle o a punto de irse a la calle porque no tienen dónde vivir. Diputado, lo voy a interrumpir tantito para no hacer tanto movimiento. Muchachos, yo me encargo, yo me encargo. Le voy a mover el micrófono porque nos tiene volteado para un lado en el que nos comentan que no se escucha muy bien. Entonces, se lo voy a acomodar aquí. Ándale. Ahora sí. Ahora nos ahorramos aquí la… Espero que se haya escuchado. Sí, 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 se escucha, pero ahora sí ya se escucha mucho mejor. Pues esa es otra de las iniciativas que ya está aprobada, está turnada al Senado de la República, y esperamos que salga aprobada ya en próximas semanas antes de terminar el periodo ordinario de este año, primer periodo ordinario, que termina a finales de abril. Con esto estamos dando cumplimiento a las propuestas que se vinieron haciendo en campaña, por mi parte, para que la gente sepa que estamos atendiendo sus necesidades. Hay un tema y es un tema que desde hace meses, en lo particular, me preocupa mucho, me llama mucho la atención. Hemos visto que le ha faltado al gobierno de esta administración, tal vez de la anterior también, el dotar de medicinas a los hospitales generales. Yo he visto también un spot en el que sale usted como diputado, promoviendo que no falten medicamentos en los hospitales. Así es. ¿Cómo entonces es que siguen faltando, por ejemplo, aquí en Piedras Reyes? Es un problema gravísimo que tenemos a nivel nacional, no es un tema únicamente de Coahuila, pero sí fue una propuesta de nosotros desde hace tres años. Hoy la retomamos porque es una necesidad vigente que está en los hospitales de toda la entidad. Nosotros promovimos que si no había las medicinas en la clínica, llámese de gobierno federal, estatal o incluso las municipales, que el gobierno las pague, porque no se vale que el ciudadano vaya a una cita a cualquier hospital, IMSS, ISTE, clínica, hospital general, que salga con la pura receta, de nada nos sirve irnos con la pura receta, con el puro papel, necesitamos la receta y las medicinas. Hoy estamos promoviendo nuevamente eso y estamos dando opciones, que haya compras en conjunto, que todo el sistema del sector salud, como uno mismo, hagan las compras. Que no es lo mismo, si tú vas y compras al mercado unas cosas y luego voy yo y la otra persona, que cada quien compre por separado, pues no van a dar un precio, vaya, de menudeo. Si compramos uno solo, pues no van a dar un mucho mejor precio. Y eso es una de las cosas que puede hacer que haya alcance de compra mayor y que nos alcancen las medicinas para todos. Como diputado federal, ¿usted puede promover que haya más recursos para el tema de salud en Coahuila? Porque faltan recursos. Faltan recursos y soy parte de la Comisión de Salud, por eso conozco cuál es la problemática en el tema. Tenemos que seguir fortaleciendo el presupuesto para el sector salud, seguir fortaleciendo nuestros hospitales, remodelándolos, pagarle mejor a los doctores y a las enfermeras, darle plaza a aquellos que no tienen hoy, que no cuentan con una plaza y no tienen incerteza de su trabajo. Entonces, hay que darles plaza, hay que atenderlos, hay que apoyarlos económicamente para que a su vez eso se traduzca en mejor atención médica, atención médica de calidad, que va de la mano de tener medicinas. Esa es la propuesta que tenemos nosotros, que haya atención médica de calidad para que no haya un solo muerto más por falta de esta atención médica y que además a los que se les atiende, se les dé la medicina necesaria. Mencionaba ahorita, si en el hospital no te dan la medicina, entonces que el gobierno la pague. Seguramente la gente está preguntando, ok, estoy en el hospital, me están diciendo que no hay medicinas, ¿cómo le hago para que el gobierno me pague las medicinas? Hay un sistema y ya se está haciendo en el Distrito Federal y buscamos que ya se apruebe en todo el país, lo está haciendo liste en el Distrito Federal y lo va a empezar a hacer en el Estado de México, donde ahí mismo te dan un vale. Actualmente en Coahuila no. En Coahuila ahorita no está funcionando, queremos y vamos a trabajar para que funcione. ¿Cómo funciona? Se registran algunas farmacias, las farmacias que cumplen con una serie de requisitos que el sector salud deberá poner y en los hospitales donde se está dando atención médica y que no tengan el medicamento, se imprimen un vale, como hay muchos vales que todos debemos de conocer y ahí dice a qué farmacia puede acudir y con ese vale se le entregará la medicina. A ver, en el tema de salud no podemos esperar, no podemos esperar para que tenga atención médica. Si estás enfermo te la tienen que dar en el momento y si ya te la dieron la atención médica, pues que te den las medicinas. La salud no espera, la salud se tiene que atender inmediatamente y el grave problema es que las familias están perdiendo mucho recurso en atenderse o van a lugares donde no les dan la atención de calidad que se merecen y están medio curándose y ese es un problema grave que tenemos en nuestro país y tenemos que solucionar de una buena vez. Creo que la atención del gobierno en todos los niveles, desde el federal hasta los municipales, se tiene que sentar en eso, en tener una población saludable, en darle atención adecuada a las y a los ciudadanos. Claro. ¿Cuánto tiempo le queda, diputado? Todavía hasta septiembre, primero de septiembre del próximo año terminamos, en 2018. Entonces tenemos tiempo para avanzar. ¿Se tiene tarea para qué? Para que esto de los vales, porque le digo, de verdad, a mucha gente le preocupa porque tenemos un hospital muy grande, muy bonito, pero no tiene medicamentos y entonces la gente tiene que estar comprando desde algodones hasta las jeringas. Su propia materia, claro. Y es lamentable. Y los trabajadores pagan una buena cuota mensualmente, los patrones pagan una buena cuota. O el seguro popular también. Exacto, el seguro popular tiene que tener atención de calidad. No se vale que estén así los ciudadanos con atención a medias. No es válido y vamos a trabajar para que eso se solucione porque conocemos el problema y sabemos que tiene solución y debe tener una solución. ¿Alguna otra iniciativa que haya presentado actualmente? Oye, bueno, seguramente te enteraste que la sesión pasada del jueves, allá en la Cámara de Diputados, se canceló, se rompió el corum porque nuestros compañeros diputados de Acción Nacional, de Morena y del PRD, pues no quisieron debatir. Lamentablemente, en una iniciativa que presentamos, en un dictamen que venía aprobado ya en comisión referente a la protección animal, una reforma a la ley de protección animal para suspender ya la actividad de los delfinarios en nuestro país. Es un tema que lastima mucho a este tipo de animales y que queremos mandar ese mensaje que en México somos responsables de la protección animal y estos diputados de estos diferentes partidos políticos no quisieron entrarle al debate, dijeron que era un tema meramente electoral y decidieron abandonar. En vez de debatir, como se debe hacer en la Cámara de Diputados, que es un órgano colegiado que está representado a diferentes ideologías de nuestro país, pues se salieron. Vamos a entrarle a ese tema este martes que regresemos y sacar adelante una iniciativa muy importante que es la protección de los animales. Y hoy los visito acá en el norte porque, pues, como bien lo sabes también y los ciudadanos lo saben perfectamente, estamos metidos en un proceso electoral que nos está involucrando a todos, que yo estoy muy contento de tener la oportunidad de participar, de visitar. Hoy vengo de una reunión con nuestra candidata a diputada, con Alejandra González, y vamos a estar también en un momento más, ya tardecito, como a las nueve y media, con Manuel Rodríguez, que es parte de esta planilla con Sonia para lograr llevar las propuestas de nuestro partido, la ideología de nuestro partido a la administración municipal, y Rosa Alejandra a llevar sus ideas, nuestras propuestas también, al Congreso del Estado, para que veamos una administración más verde a nivel estatal, una administración más verde a nivel municipal, y un Congreso más verde que dé buenos resultados para los coagulenses, porque los coagulenses lo que quieren son resultados, quieren que se les cumpla, quieren que los candidatos tengan compromiso, y con Miguel Riquelme, con Sonia Virreel, y con Rosa Alejandra González, aquí en Piedras Negras, tenemos ese compromiso, compromiso de cumplirle a la gente, compromiso de escucharla, de atenderla, de regresar, no nada más en época de elecciones, sino estar constantemente y permanentemente en las colonias, porque es donde están los problemas, y yo te lo digo por experiencia, porque eso fue lo que más me pidieron los ciudadanos en mi distrito, allá en Torreón, y lo estoy haciendo, semana a semana hago brigadas, donde llevo médicos generales a atender a la gente, donde llevo corte de pelo gratuito, y muchos otros servicios, para que la gente esté en contacto con los funcionarios públicos, que a fin de cuentas somos empleados de todos, y tenemos que dar resultados a los ciudadanos, y que no quede nada más en el discurso y en las promesas de campaña, que se cumplan, y es un compromiso que tienen nuestros candidatos, que tiene Miguel Riquelme, que tiene Rosa Alejandra, firmado con nosotros en el verde, y que tiene Manuel. Que conste que usted lo dijo, que son empleados, ¿de quién? Pues de los ciudadanos, todos somos empleados de los ciudadanos. Entonces ahí le encargamos lo de los medicamentos. Va a ver que sí voy a trabajar por eso. José Refugio, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Diputado Federal de Partido Verde, ahí está esta entrevista, y bueno, pues estaremos pendientes también de su labor. Vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El Pronóstico del Tiempo. Muchas gracias, Dariela. Así es, tenemos más información en el pronóstico del tiempo. Lluvias que se presentan ya en la región carbonífera, pero en un momento más le platico de qué se trata. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpaz, para esta noche madrugada se esperan tormentas eléctricas, 40% de probabilidad de lluvia en la región y una temperatura mínima en los 20 grados. Para el día de mañana miércoles esperamos una temperatura máxima en los 28 grados, aún con probabilidad de lluvia y tormentas durante la noche del día de mañana. Durante la noche madrugada esperamos una temperatura mínima en los 19 grados, 40% de probabilidad de lluvia. En el pronóstico extendido para los siguientes días que se espera aquí en la región, del día jueves al día domingo, la temperatura máxima se presentaría entre los 28 y los 31 grados y una mínima entre los 19 y los 20, aún con probabilidad de lluvia hasta un 45% del día jueves al día domingo. Para el día lunes la probabilidad de lluvia asciende, la temperatura máxima se presentaría en los 28 grados, la mínima en los 20 y probabilidad de lluvia en un 56% ya para el día martes, la máxima en los 29, la mínima en los 19 y la probabilidad de lluvia disminuye para el día martes. Y bueno, como podemos observar en imágenes del radar, le comentaba hace un momento que en la región carbonífera se presentan ya precipitaciones, tormentas severas en la región que avanzan hacia el este, para esta noche madrugada en la región de Piedraneras y Golpaz estarían presentando posibles lluvias en la región, pero le comento, en la región de Carbonífera se presentan ya tormentas severas, algunas de ellas con granizo presentan ya granizo, también en la región sur central de Texas se presentan estas tormentas severas, que como le comento, granizo podrían estar presentando algunas de ellas, les recomiendo que tome a consideración este pronóstico, avanzan hacia el área este del estado de Coahuila, también en la región sur central de Texas, así que considere este pronóstico, si usted va a viajar a esta región, si vive en esta región, lo más recomendable es que tome a consideración este pronóstico, más adelante en nuestra programación lo estaremos manteniendo informado por cualquier cambio que pudiera suscitarse en el pronóstico del tiempo, informó para usted Vivian Luna desde Super Channel 12, recuerde, nosotros somos la autoridad en el tiempo, muy buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy bien, es aquí con la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy, le invito a que mañana inicie su día, bien informado a las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez, además a la 1 de la tarde le espera Francisco Liñán y también Sonia Anel, y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita, mañana nos vemos si Dios quiere, buenas noches. ¡Gracias!